Bueno señores, seguimos y continuamos con el super especial para toda la gente de Youtube Señores, muchas gracias por seguir con nosotros Esto es la presencia del estudio El Chaco para ustedes Y aquí llega el tren musical y esto se llama Los Recuerdos de mi Rancho Los Recuerdos de mi Rancho Donde quiera que ando, no puedo olvidar A diario estar en mi mente Llegar la nostalgia, quiero regresar Quiero regresar al tiempo Cuando era un chiquillo y que yo vivía allá Pero sé que es imposible El tiempo no vuelve Y menos pa' atrás Olor a tierra mojada Las tardes tupladas Queriendo llover Y en el cielo mil estrellas Junto con la luna Se dejaban ver Yo bien recuerdo a mi padre Jalando el arado Y yo sembrando atrás Siempre lleno de ilusiones Sudaba mi frente Quería progresar Hoy los años han pasado La vida en el rancho Ya nada es igual Mil viejos ya están cansados Lo veo en su mirada Y en su camina Chancó Chancó Animos señores Continuamos con la música Por supuesto Propeño Sáenz Saludando a la raza San Domingo Calzar La gente de Vecifía Y Rallo Las monas Por supuesto Todas las peduillas de Reyes Y aquí llega señores Pepe Tavares Y Chacales Y esto se llama Cuando caigan las monjas Tu padre Cuando caigan las hojas Al paso de los días Mis noches solitarias Serán tristes y frías Cuando solo por verte Sienta melancolía Besaré tu retrato Y tus cartas noche y día En ellas me decía Que mucho me querías En ellas me jurabas Que mucho tú me amabas Te fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías Chango Chango Antes que entre tú y yo Había malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar teclar No hablar verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es lo diverso Chango Ánimo compadre Pasquenamos con la música Unos norteños a aquí un supuesto Y aquí llega la cesta norteña compadrito Esto se llama El silencio Qué rica historia de amor Hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa No debe darse cuenta Aunque de mí algo sospecha Y yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar Y empiezas a bailar A bailar A bailar Sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras por ojito Dormilón Que se va Amor no apagues las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos Mi gran debilidad Chachancho Chachancho Y échale compadrito Puerto Roteños Ángel esta bonita Súper especial Compadre Vámonos para La rosita de la americana Y échale compadrito Aquí llega la funga del brobo Y eso se llama Y pésame compadre Chachancho Las cosas de la edad Durante mi verdad Te fuiste ayer Me gasté En mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Aunque alquilé Adorenlas Con tu son de rey Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inténtame Y obligale a que te ame como yo Construye con tus años mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Invéntame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te iris año a la piel Invéntame Invéntalo Que un día pudimos ser Ánimo señores A tener una música norteña Por estos grandes amigos Del tren musical Compadrito Y por supuesto Ya que llegan Esto se llama Un buen perdedor Señores Vamos a ustedes Como dice Compadrito Música del tren musical Sé que piensas marcharte Ya no sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Música del tren Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto Escucharé Música del tren Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Música del tren Claro que sé perder Música del tren Claro que sé perder Música del tren No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Música del tren Tienes que irte Vete ya Música del tren Sin embargo esperaba Que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Música del tren 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 Seguimos avanzando señores Correcionando a nuestros grandes amigos Los que en el chacaloso Los que en el chacaloso Los que en el chacaloso Vamos a mi compadrito Pepe Y en este super especial compadrito Y aquí llegan Los retoños del río Y esto se llama La muchacha de los ojos triste Música del tren Música del tren Música del tren Música del tren Una simple sonrisa Y un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Música del tren Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Música del tren Y una pena ajena Que llega a mi alma Me hace cariña Música del tren La muchacha de los ojos tristes Vive sola Necesita amor Como el aire Necesita verme Como el sol La necesito yo La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin Una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos Y su gran amor Y échale, compadrito Pura música norteña, señores Y aquí llegan mis compadritos Los orgullos de Nesquitig Los amina Y esto se llama Treinta cartas, compadrito Y así suena Pura música norteña Mi ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste Muy triste Muy triste que no Música del tren El regal Donde el amor Nos dimos Está tan solito Desde que ya no Te ves Música del tren Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicarlo Música del tren Para no verte Se fue marchitando Y se fue cegando Igual que mi corazón Música del tren Y ya no vendrá Y su recuerdo Me persigue Donde voy Sufuro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no Regreses Y échale compadrito Mucha chica Torteña Compadre Ahí están Toda la familia Gómez Hoy es el 6 de junio Toda la ciudad De la vida De Zaragoza Compadre Y aquí llega Conjuro Río Grande Esto se llama Gracias por éxito Compadrito Tú has venido Con tu luz A conquistarme Tú eres linda Y cariñosa Como un ángel Tú eres la mujer Perfecta Que yo quiero Para mí Tú has logrado Enamorarme Con tu risa Tú transformaste Mi tristeza En alegría Tú me elevaste Hasta el cielo Con un solo beso Y te confieso Que este amor Es sincero Y que nunca Había sentido Nada igual Estoy seguro De que eres tú El amor De mi vida Gracias por existir Contigo Toda mi vida La quiero pasar A tu lado Estoy seguro De que eres tú Un ángel Que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir Gracias por existir La esperanza De ser feliz Nuevamente Ha llegado Y el sentimiento De amor Nació Con solo un beso De tus labios Hoy nomás compadre Juro Un pleno sal Compadrito Para el salón Y compadrito Maldonso Ávila Hasta Monterrey Los pobres Compadrito Y salón También por supuesto Con el compadrito final Y aquí llega el tramo final Y eso se llama Te ves fatal Música Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces Se acalambra mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa De macrada, pálida o fierosa Y a veces no tengo Ni que comer Pero afortunadamente Duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar El asma En tu mirada Se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en mi piel Echele compadrito No lo vas a ocultar Música Él se fue Música Y unos hombres vestidos De la unión americana La racista de Baja Nebraza La racista de Norte La racista de Baja Nebraza Pídeme Que yo me olvidé De la luna Pero no me pides Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Echele compadre Pura música norteña Por supuesto Hablando a toda la racista Que nos acompaña Hoy toda la racista de Zacatecas Pura norteña O sea compadre Aquí llega señores Un punto río grande Y eso se llama ¿Quién sabe tú compadrito? ¿Quién sabe tú compadre? Pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho Que arde Y me da por llorar Las noches frías Estos tristes días Me han hecho cobarde Se le hace tarde A mis ojos que claman Volverte a mirar Quiero pensar Que tú estás Sintiendo lo mismo Que nos vamos A salvar De caer al abismo Quién sabe a ti Pero a mí me parece Este mundo vacío Y en el asnío Por Dios Que me muero Por volverte a ver Échale compadre Pura música Tordicita compadre Por eso Todo la resina De la fila compadre Toda la resina De la libertad compadre Y aquí llega el tren musical Y esto se llama Ya no vives en mi compadrito A la luz Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso no habla Dios Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro Y la tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que sin ti es haber perdido nada Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro Y la tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Seguimos avanzando compadrito Por eso la doctora nos acompaña Por la gente de Tierra Nova compadre La gente de Mesquilí La raza de Villa de Reyes compadrito Y aquí llega por supuesto Otra música de esto se llama Yo te extrañaré compadre Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Que parecían no importantes Son las que más invaden Mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que no lloré Tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Y donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma iré Con calma iré Yo te amo Yo te amo María Compadre A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal Tal que te pueda llevar Que te pueda llevar al altar Que te pueda llevar al altar María María mi amor María mi amor Porque dice tu papá Que de acuerdo no está De que yo te acompañe Por ser que te vaya a engañar Le podré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero sabrá Yo te amo María 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 mi amor Yo te amo María María mi amor Ánimo compadrito Por eso nos vamos a toda la cita De YouTube La cita de Facebook La presencia del sonido de Chaco Para ustedes Ánimo compadrito Por un ordeno sal Y aquí llega por supuesto Un grupo lejísimo Y esto se llama Amor de contropoder De su padre Desde el primer momento Amor de contropoder Me robaste la mirada Y como loco me seguí Para ver como te hablaba Enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de contropoder Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio Y aunque sea en silencio Hoy nomás compadre Por ahí continuamos con la música Y saludando a todas las racitas De Tierra Cueva Toda la familia Sánchez Toda la familia Chávez Por supuesto Chávez Ventura Compadrito Vámonos Y esto se llama El taxi Música de la energía norteña Compadrito Chá, 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 chán Chán, chán Chán Sabe, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica, uno y dos es cualquiera Pero ahora, les quiero contar de cuando era taxista, un día, un joven me abordó y me dijo Hey chofer, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más, párese por favor, voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando, asumando, y él cantando Seguí, sí, 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 manejando, y él cantando, con sus flores Y ándele, Dani Fender, súbale a esta canción, pa' que se oiga bonito, que en el día nos venga En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarlo Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero, regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey chofer, písele otra vez, me equivoqué, esta calle no es Dígame a qué lugar, lejos de aquí, vaya sin preguntar Y fui manejando, y él llorando, con sus flores De aquí, sí, 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 manejando, y él llorando, lindas flores Bueno señores, aquí lo estamos escribiendo de ustedes, la presencia del suelo del chango al estilo conocido compadrito Y aquí llega la música de los caciques por supuesto, esto se llama la pena maldita compadre Nosotros nos vamos, pero regresamos con más música para ustedes, a través de YouTube señores Ya no tengo ni traigo dinero, pa' seguir tomando Esta herida que traigo en el alma, me sigue sangrando Los amigos que andaban conmigo, ya todos se fueron Solamente me acompaña uno, que es el cantinero Con mi dinero, traigo a más de todo, mañana le pago Esta noche le juro mi amigo, me pongo bien embriado El borracho me dicen a diario, que a mí me critican Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Pantinero, traigo a más de todo, mañana le pago Esta noche le juro mi amigo, me pongo bien embriado El borracho me dicen a diario, que a mí me critican Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Música Música Música